Bueno, amigos televidentes, en estos últimos días, yo he querido, es que muchos temas se me quedan, tú sabes, por el tiempo. Tú sabes que los dirigentes políticos dominicanos son muy originales. Bien, ahora hay un debate porque Danilo Medina le dijo ratas a los peledeístas que en medio de la campaña electoral, cuando vieron que el barco se estaba hundiendo, se fueron, se fueron. Y a alguno le picó eso que Danilo dijo, de que eran ratas, y ayer tres diputados precisamente le contestaron que esa era una actitud un poco radical de Danilo, que se veía un Danilo arrogante, adolorido, frustrado, pero miren, yo les voy a decir esto, aquí cada día hay menos principios en nuestro político. Ustedes ven el PRM que está gobernando, ustedes verán cuando caiga abajo, como ha caído otra vez, cuando era PRD, y especialmente los tránsfugas, señores. Los tránsfugas, usted lo va a encontrar en todo el que sea gobierno. Ahí hay grupos de manera partidaria, o sea, partido político pequeño, que lo han dado todos los gobiernos, fueron aliados de Balaguer. Fueron aliados del PLD, fueron aliados cuando Hipólito, y son como la lapa. Se pegan así como, de que tienen presupuesto. Es el presupuesto, ahí no hay principio, ahí no hay de que amor al pueblo. Aquí hay gente que se deja engañar, se deja engatusar de estos tránsfugas, pero ahí no hay principio, ahí es lo de ellos. Más nada. Y ahorita cuando el PLD si resurge de nuevo, usted verá mucho de lo que la abandona. Ahora, ¿cuál es el problema de los políticos dominicanos? Que son todos iguales en ese sentido. Y le voy a poner un tema ahora que demuestra que son todos iguales. Los políticos saben que esos tipos no tienen principio. y vuelven a su redil después que se fueron, y ellos lo aceptan como padres de la patria, le dan la bienvenida, lo tratan mejor que a los que son militantes viejos, que se la han juzgado por esos partidos. Porque esa es una desgracia que tienen los políticos dominicanos. Hay traidor, ellos le dan mayor nivel, mayor trato, mejor trato, en muchos casos. Porque hay casos que gente que son de los partidos originales, logran tener su cojoca, su pastel, parte del pastel, lo tienen, pero una gran parte de esos tránsfugas tienen una suerte terrible, cristianos. Miren, por ejemplo, porque yo digo que estos partidos son todos iguales, y los políticos dominicanos son todos iguales. Cuando están en la oposición, dicen una cosa, cuando están en el gobierno, dicen y hacen otra. Y después que bajan a la oposición, vuelven y cambian. Yo vi, escuché, mejor dicho, al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, lo escuchaba cuando yo iba ayer a comer a mi casa, que estaba Paliza en una entrevista en el gobierno de la mañana, hablando de los asesores, porque le hicieron varias preguntas sobre el escándalo que ha provocado los asesores. Paliza se manejó mucho mejor ahí que el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, porque Paliza dijo que eso había que investigarlo, que eso no podía ser, aunque justificó queriendo decir que él tenía dos asesores que figuraban como empleados, o que eran empleados y figuraban como asesores, pero dijo algo, que ahí donde los políticos dominicanos demuestran que son todos iguales y hacen lo mismo. ¿Qué dijo José Ignacio Paliza? José Ignacio Paliza dijo que cuando él llegó a la secretaría administrativa de la presidencia, en el gobierno de Abinader, él encontró como cincuenta y pico de asesores, y que se pagaban, qué sé yo, cuatro millones y que él lo bajó, y que el ministerio administrativo de la presidencia, en relación a cuando él llegó, tiene ciento cincuenta y siete empleados menos, o sea, gente que cobran menos, dice José Ignacio Paliza, queriendo decir que en el gobierno de Danilo Medina, y retó a que le saquen a él los asesores, para él poner y que en su puesto, pero yo diría que debe de ponerlo, no esperando que se lo saquen, porque es un aporte, entonces, es verdad, por eso es que la oposición no tiene credibilidad cuando habla, porque ellos están criticando esos asesores que está malo, eso no se puede defender, esos asesores que tiene el gobierno, pero es que los que estaban antes lo hacían, tenían todos esos asesores cobrando, y muchísimos jeques cobrando y haciendo de todo, entonces hoy critican que están en la oposición, pero cuando ustedes estuvieron lo hacían, y esto lo hacen, y esto lo criticaban a ustedes, y ahora lo hacen, y ustedes lo hacían cuando estaban en el gobierno, y ahora están en la oposición, y ahora critican a esto, es la misma vaina, es la misma vaina, yo lo vivo diciendo a diario, es que una cosa es con violín y otra es con guitarra, ¿y quién nos recuerda a todos esos asesores en tiempo atrás? Y viceministros, hay pues mayores detalles y muchísimas vainas, entonces esto lo criticaban, porque esto lo criticaban, entonces lo hacen, que ahí no ha habido el famoso cambio que se prometió, esto lo criticaban, lo de la oposición ahora lo critican, pero lo hacían y lo tenían, entonces la misma vaina, la misma vaina, no hay diferencia, estos partidos no se diferencian, ustedes no ven el barrilito, toditos lo cogen, lo cogen la oposición el barrilito, que tanto se critica, y lo cogen los de PRM, ¿qué indica eso? Que son iguales, que no hay diferencia, y lo justifican ambos, lo de la oposición lo justifica el barrilito, un diputado y un senador no tapé esa vaina, esos aquí que se han inventado eso, los peledeístas se lo inventaron, porque el barrilito se legalizó, fue siendo reinado Párez Pérez, presidente del senado, porque eso no existía, entonces, ¿qué diferenciación hay? Y cuando usted busca el accionar, es la misma vaina, puede haber diferencia en algunos aspectos de forma, en algunos aspectos puede haber diferencia, pero en el fondo, en el fondo, ideológicamente, es la misma vaina, es la misma vaina, bueno señores, otro tema, que, oigan, que desgracia le ha caído, yo vi la señora, bueno, la mamá, de estos muchachos, que se vieron envueltos, en este asalto, yo le voy a presentar lo que ella dice, ya, admitiendo, que los tres, al último, le solicitaron medidas de coerción, y dice el ministerio público, Alberto Ezequiel Estrella Arias, que fue el que alquiló la yipeta, para el asalto al Banco Popular, él fue el que la alquiló, y, y le cambió cosas, para que no lo pudieran reconocer, y un tipo que tiene, me parece que una operación de corazón, tiene algo, una enfermedad que, que es un poco, delicada, y miren en que vueltas se meten estos muchachos, miren lo que dice la mamá, donde admite prácticamente, de forma indirecta, que, que sí que cometieron un error a esos muchachos, y que, que le han desgraciado su vida, lo que yo dije el otro día aquí,